Aquí estamos viendo, nos perseguía Dientes, ahí está Dientes, y como nos perseguía, nos vino persiguiéndose por acá, entonces nos escapamos de él, pasando por el medio del, el amigo es el Tricerato, y ahí están peleando, y espero que lo mate, lo mató. Lo mataron, ah, que se siente, ah, y ese quién es, quiénes son esos, wow, me mataste, ¿no? Dientes, me mataste, me mataste, bueno, vamos a sacar algo de por aquí, a ver si es que agarramos la carne de este. Entré para farmear un poquito, pero... Vamos a agarrar la carne cruda. A ver, vamos a agarrar, algo para agarrar, a ver, inventario. Creo que este, usar. Entonces, aprendí una forma de cazar, que es atraer a los malvados, al zarco, y traerlo acá, donde mis amigos, así que yo me voy a pasar... Perfecto, perfecto, a ver, gracias amigos, me voy a tener que venir a vivir con ustedes, muchachos. Voy a ver si... Si traigo... Mi base... Me la traigo... Tienes un regalo, vamos a ver qué me han regalado. Porque ya sabían que ese drag... Me mató dos veces, ¿eh? Me mató dos veces, pero... Pudimos... Vamos a... A darle a nuestro cuerpo. Estaba haciendo eso, justo apareció ese... Ese muchachón. Ese pequeño bribón. Y... Eso, nos mató. Nos vino a perseguir. Y bueno, antes la reacción este... Rápida mía. Que fue correrme como una maricotas. ¡Eh! Es que no... Es que yo no me puedo enfrentar con ningún dinosaurio. Todavía estoy muy pícolo, todavía. Y lo bueno es que estaban ahí esos muchachones. Así que... Voy a ver si es que puedo vivir cerca de ellos. Por si me encuentro alguna... Animal. Pero me... ¿Por qué me...? Tengo que ir a ver si es que... Si es que hago respawn en otro lugar. Así que voy a ver si... Recojo lo que sea de acá. Porque... Todavía me sigue apuntando... La brújula a este sitio. Que es donde yo vivía. Así que... Vamos a ver... ¿Qué hacemos con este? ¿Qué podemos hacer con esta? Porque supuestamente esta es mi casa. Pero me gustaría vivir por allá. Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a ver... ¿Qué regalos nos han dado? Vamos a ver. Vamos a tomarnos estas para el susto. Nos han dado una botellita. Nos han dado... Cocinis. Tenemos cosillas. Y... Coloca la carne cruda... Donde... En su fogata. Bueno, vamos a... A poner aquí. Creo que sí. Pero yo quiero llevarme la... No me puedo llevar la fogata a otro lado. A ver... Perfecto. La destruí. Entonces... La fogata es mi respawn. Bueno, vamos a subir de nivel. La salud... Quizás. Y... Vamos a agarrar esto. Come todo. Y bueno, vamos a poner nuestra fogatita... Allá al lado de los dinosaurios. Porque por acá es muy peligroso. Después puede venir otro diente. Otro diente. Y... Que bien que estemos cerca de ellos. Para que de esa forma... Por si tenemos problemas con un dinosaurio... Solo vas a venir con ellos. Y que ellos se encarguen. Miren. Allá está uno. Allá está uno. Yo no quiero nada... No tengo nada que ver. ¿Y eso qué es? A ver, voy a poner activar la mano. Activo esto. Usar. Activo la mano. Usar. Y listo. Vamos ahí. Mano. Mano. Es que no puedo coger... No puedo agarrar esta cosa. ¿Qué es? Un huevo de qué? Un huevo. Es un huevo. Un huevo de dilo. De dilo. Muy bien. Tengo un huevo de dilo. Pero no sé... Si es que... Que hacerme con ese huevo. A ver, a ver. Estoy por acá. En un lugar más bonito. Donde podría yo... Tranquilamente vivir. Mis años de cavernícola. Bueno, me parece aquí. ¿Eso qué es? Mata se llama. Mata, mata. Bueno, vamos a ver si podemos vivir por acá. Creo que me estoy aventurando demasiado por este lado. Debe de ser muy peligroso. Pero así somos nosotros los cavernícolas. A los cavernícolas no le tenemos miedo a la naturaleza. Somos muy... Bueno, aquí va a ser nuestra esplanada. Vamos a poner aquí nuestra... Nuestra fogata. ¿Y dónde está mi fogata? Tenía una por aquí. Acá está la fogata. Colocamos. Y... Chinkis. Ahora sí. Vamos a poner... Fijar código NIV. Ah, puedo ponerle código. O sea, ¿me van a robar? ¿Me van a robar? Bueno, vamos a poner aquí a... Ya, listo. Ahí voy a poner... Madera. A ver, esto es madera. A ver, esto. Y vamos a poner unos... Cuatro palitos. Transferencia. Y vamos con la carne. Transferencia. Y ya. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a ver si es que ya podemos hacernos alguna cosa. Alguna... A ver... Crafting. Bien, bien. Puedo hacerme eso, eso. Pero quiero hacerme esto. Elaborar. Saco para dormir. Este saco para dormir. Pero yo necesito... Regresa al campamento. Ya... A ver. Ya estoy aquí en el campamento. Dice... Colocar carne. Coloque la carne. Pero... Y no coloque la carne aquí. Ah, ya. Ahí estoy cocinando. Estamos cocinando, señores. Estamos cocinando. Regresa al campamento. Ya estoy ya. Ya estoy aquí, amigos. Ya me agarro una piedra. Y aquí tengo que estar cocinar la carne. Cocinamos nuestra primera carne. Las búsquedas estarán... Sí, porque yo estaba buscando un dodo antes de que me muera. Búsqueda completada. Cocinado. Medio. Vamos a ver. Ay, estoy comiendo. Cada vez que le pico ahí, como. Estoy consumiendo. No estoy... Estoy haciendo algo. Estoy haciendo alguna otra cochinada. A ver... Un inventario. ¿Qué tengo? ¿Qué más tengo aquí? Duermo una siesta. A ver. Ya quiero dormir una siesta. A ver... ¿Qué me dice aquí? Oh, una tortuga. Pero no me puedo enfrentar a esa tortuga. ¿Eres... ¿Eres amable? ¿Eres amiga? Ah, qué chévere. Nivel 12. 700. Wow. Pero ya comí. Tengo carne de lagarto, así que... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios mío! Cuidado. Cuidado. Hay un... Hay un... Por ahí hay un... ¿Y por qué tengo dos fogatas? He hecho como un... Idiota dos fogatas. A ver. Voy a agarrar esto. Usamos. Por si acaso. A ver. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Solo tenemos que sostenerlo un momento. Y... Comer todo. Ya me llené. Ahora lo que yo necesito hacer es... ¿Qué necesito? A ver. ¿Qué me piden? No me piden que haga nada. No me piden que haga nada. ¿Y cómo hago mi casa? Quiero hacer una casa. Necesito un hogar. Necesito... ...raíces. ¿Por qué en el inventario no me dan crafteos? A ver. Esto me dan aquí. A ver esto. Hacha. Necesito más puntos de en el garama. ¿Y cómo subo puntos? Protección. Necesito. Y esto. ¿Y cuándo voy a empezar a hacer mis casas? ¿Cuándo voy a empezar a hacer mi casa? Bueno, esto es... Mi stack. Duermo una siesta. ¿Pero cómo duermo la siesta? No sabo, no sabo. Bueno. Vamos a aprender esto. Vamos a aprender. Vamos a poner unos... Vamos a poner unos... Listo. Y... Se prende. A ver. Aquí en el fuego no me van a poder hacer nada. Creo. Creo que estos bichos no van a ser tan atrevidos. Pero... Yo ya quiero empezar a hacer mi casa. ¿Por qué no puedo hacer mi casa? Y esa cosa que ya brilla. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver esto. ¿Qué me dice? 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 A ver, a ver. ¿Qué nos dice esto? Es bloquear. Fijar. Fijar. Un código. Bueno, vamos a poner un código. Ya listo. Ya pusimos un código. Y esto nos dio puntos. Ya quiero tener puntos. Quiero hacerme una casa. Quiero hacerme un hogar. Quiero mi hogar. No puedo hacerme un hogar. A ver. Inventario. Todo tengo en mi inventario. Pero no me puedo hacer. No puedo ni dormir. No puedo ni dormir. A ver. ¿Cómo puedo hacerme un saquito de dormir? Quiero hacerme un saquito de dormir. Por lo menos para pasar la noche. Que estoy cansado. De elaborar. No puedo elaborar. El saco de dormir. A ver qué necesito. Necesito piel de qué. Ah, necesito mucha fibra. Fibra, 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 fibra. Y está lloviendo. Me estoy mojando las nalgas. Bueno, amigos. Creo que para hacerme mi saco. Necesito mucha fibra. Así que. Vamos a dejar esto por aquí. Y voy a agarrar. Bastante fibra. Espero no morir. Y nos veremos. En el siguiente video. Buena eso por el que murió. Hasta la vista, babies. Gracias.